Música Hola, 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 mi querido Pricky Bueno, este es un video muy simple, muy cortito Porque simplemente es para expresar algo que tengo en el corazón y es muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla en el celular en la computadora en la tablet donde sea que veas en este canal hemos tratado de hacer las cosas con mucho amor hemos tratado de hacer las cosas lo mejor que sabemos y así nos salieron no muy bien pero bueno qué quieres que te diga hemos llegado al número grande de youtube las cuatro cifras hemos llegado a los mil suscriptores y esto gracias a vos estás del otro lado de la pantalla y que confías en esta propuesta que se llama sin efecto a vos mi querido friki un aplauso porque te mereces eso y más te prometo que el año que viene y de ahora en adelante vamos a hacer las cosas peores no vamos a tratar de mejorar vamos a hacer un montón de cosas hay muchas ideas y a partir de ahora esto es un muchísimas muchísimas gracias por los mil suscriptores gracias